Os iré comentando que vamos a hacer, vamos a hacer orejas de carnaval. Esta receta me encanta hacerla, me encanta hacerla en ese tiempo y ya la hice una vez en un directo, pero me gusta tanto y me gusta tanto que hagamos recetas tradicionales, de esas de toda la vida. Pues por eso digo, pues la volvemos a hacer porque es que me encanta. Esta receta de orejas de carnaval se trata de una masa que se fríe. En muchos países existe un tipo de receta similar. Aquí en España les llaman orejas de carnaval en la zona de Galicia, pero en otras zonas tienen otros nombres y el dulce es muy similar. Recetas tradicionales, de esas que llevan harina, azúcar, huevos, vamos, lo de toda la vida. Así que nos ponemos ya a cocinar. ¿Me decís que se nos oye bien? Perfecto. Para todo el listado de ingredientes, en la descripción hay un enlace que os dirige a mi blog. En mi blog encontraréis no solamente esta, sino otras muchas recetas y allí tenéis el listado de ingredientes, podréis hacer capturas, simplemente es hacer clic. No es ir a otra red social, sino que es ir a la página web donde yo guardo todas mis recetas. Si tenéis algún día alguna duda, es que no sé si está, os vais al blog, allí buscáis, en el buscador hay una sopa de letras y un buscador y allí ponéis el nombre de la receta que queréis buscar y os aparecerán las sugerencias que os da la página web. Y ya está, ahí veis que os está enseñando Alfredo la página web. Como veis están los ingredientes detallados. Está la receta escrita por si la queréis capturar y no queréis ver el vídeo completo. Y empezaré, calentaré el aceite bien bajito, lo pongo bien bajito, así cuando lo necesitemos le daremos un poquito de caña y lo ponemos en marcha. Necesitaremos harina. Aunque se trate de un dulce, siempre es interesante darle una pizquita de sal porque la sal es un potenciador de sabor. Así que vamos a obtener muchísimo mejor sabor o un sabor, diríamos, más cautivador en el caso de que echemos esta pizquita de sal. ¿Cuánta sal? La misma sal que echaríamos, por ejemplo, a una tortilla a la francesa con un huevo. Le añadiremos los huevos. Esta receta, ya veis, lleva pocos ingredientes muy económicos. Lleva la harina, lleva dos huevos, no necesita más, no es que lo hagamos para ahorrar. Cunde mucho y con muy pocos huevos. Le ponemos dos huevos. Le añadimos una copita de anís. Ya veis, esto es una taza de café. Vendrá a llevar unos 50 mililitros. La añadimos aquí. Se trata de mezclar todos los ingredientes. No estoy siguiendo un orden específico. Añado también el azúcar, azúcar normal. Y le añado también agua. Y además le añadimos mantequilla. El orden ya os digo. Podéis hacer primero los líquidos y mezclar. O mezclamos todo y ya está. Bueno, ahora lo que voy a hacer es retirar esto que ya lo hemos usado y así no nos va a estorbar. Si tenéis alguna duda, alguna cosilla que decir, pues ya sabéis, tenéis el chat para ir comentando. Y también se le añade ralladura de naranja y de limón. Es la ralladura de una naranja y de un limón que tengo ya preparada para abreviar. Así que la echamos también. Y así ya vamos retirando cosas del medio. Y ahora vamos a mezclar y tenemos que formar una masa. Empezamos a mezclar y cuando ya esté un poquito, que ya no podemos trabajar más aquí, le metemos las manos y a amasar. ¿Tenemos alguna pregunta, Alfredo? De momento no veo. De momento no. Uy, ¿qué es esto? Venga. A ver, a ver. Ahí. Bueno, decidme qué recetas de carnaval conocéis. Yo, aparte de esto y las flores de carnaval, pues no sé qué otras recetas hay. Así que cuando acabemos esto nos vamos ya directos a las recetas de Semana Santa porque ya hace mucho que no las hago y ya me apetece. Tere Sánchez te pregunta. Buenas tardes, Ana. ¿Con batidora de gancho se puede? Sí, la verdad es que sí. Pero no sé por qué yo lo hago a mano. Bueno, lo podríamos hacer con una batidora de gancho, batir primero los ingredientes líquidos con unas varillas y se me ha olvidado algo. La levadura química o polvos de hornear como los conocéis en otros países. Si no lo añadiera posiblemente al llevar huevo también me burbujearía, pero así nos aseguramos de que sube bien. Pues ya está, hay que mezclar y formar una masa. Y lo que sí es recomendable es que esta masa la dejemos reposar. La harina, si la trabajamos muy rápido, no le damos tiempo a hidratarse bien. Así que yo, con previsión, me he preparado una masa que ya ha reposado más de lo que debería. Pero bueno, yo creo que va a quedar bien igual, pero para que veáis que esto es muy sencillito. Mirad, ya no puedo mover más aquí, entonces ahora le voy a quitar la cuchara, amasaré un ratito con esta paleta. Estas paletas es un utensilio muy baratito, son de plástico y son súper prácticas, porque al ser flexibles nos permiten recoger bien la masa de las paredes del molde, del bol. Sara Cerenza te pregunta, ¿se puede preparar en procesador? Sí, tú lo pones, por ejemplo, en un robot de cocina tipo Thermomix, le das la función de amasar, lo pones todo y que amase. Y ya está, te ahorras un montón de trabajo. De todas formas, los que tenéis niños en casa, cuando ven masa se emocionan, entonces si les dejáis amasar como si fuera plastilina, pues se pasan un rato entretenidos y también es bonito amasar. No os tiene que dar pereza porque mira, un día que te dedicas a hacer algo casero, la cocina también se puede utilizar para entretenerse. Si lo pones todo a la máquina, lo que pasa es que hoy en día pocas personas hacen este tipo de recetas porque nadie tiene tiempo y de vez en cuando uno tiene que parar y decir, bueno, pues voy a hacer algo para disfrutar de la cocina, que después esté rico. Además, aquí salen un montón de orejas de carnaval, así que además podréis regalar. Os marcáis un tanto y luego otro día necesitaréis un favor y tendréis un vecino disponible. Marina Gómez, desde Carabaña, Madrid. Esta receta se llama también, espera que sí, se llama también pachangalas o repapalos, se parece a una receta de madre. No sé, yo te digo, yo creo que esta es una de esas recetas que más nombres recibe. Una vez subí una receta parecida, en lugar de ser orejas pequeñas, eran unas tortas grandes, redondas, que yo creo que vamos a hacer alguna grande. Y pregunté, ¿con qué nombres se conoce en tu país? No sé, yo creo que conseguí más de 25 o 30 nombres diferentes. Y aquí en España también se las conoce con otros nombres. En Cataluña son muy típicas cuando hay alguna celebración, tanto por Navidad como por las fiestas de los pueblos, como por Semana Santa. La gente hace este postre y se llama orelletes. Orelletes también se parece a orejas. Orelletes es orejitas. Bueno, esto sí que lo voy a necesitar porque voy a dejar la masa reposando aquí y ya hacemos el cambiazo, pero para que veáis que no tiene complicación. Y si lo ponéis en una amasadora, esto os lo ahorráis, no os mancháis las manos. Bueno, ¿qué hacemos? Pues ahora vamos a amasar. Como es una masa que lleva huevo, que lleva mantequilla y que lleva azúcar, nos vamos a manchar las manos. Si vemos que queda demasiado blanda, siempre podemos añadir un poquito más de harina. Aquí no se trata de un brioche, ni se trata de una masa delicada, sino que este tipo de recetas siempre se han hecho con harina la que admita. En la receta suele poner harina la que admita. Entonces, según cada uno, admite más o admite menos. Así que tenemos la licencia de añadir un poquito más de harina, si veis que cuesta ligar. Por ejemplo, yo la estoy viendo muy blandita. También es cierto que al cabo de un rato de amasarla, la masa se liga, se hidrata bien la harina y se pega menos. Rebeca Torresao. Hola, me encantan tus recetas. La receta que usted hace. La harina de todo uso se puede cambiar por integral. Yo sé que quizás no queden tan ricas, pero soy diabética y de vez en cuando me apetece un dulce. Muchas gracias. Sí, la harina la puedes cambiar por harina integral. Seguramente no te quedarán tan ricas, no te quedará la masa tan ligada. Y otro consejo que te doy es que utilices un edulcorante. O que no le pongas directamente azúcar dentro y luego por encima le puedes poner un poco de edulcorante en polvo, así un poquito, para darle ese sabor dulce. Y no se trata de obtener una masa lisa. Mira, ¿ves? Se pega un montón. Pues le ponemos un poquito más de harina y nos va a ayudar a trabajar mejor la masa. Luego también, a veces, pues le echas un chorrito más del anís. Le añades unos huevos más grandes que en otras ocasiones. Pues un poquito más de harina. En el resultado final ya os digo yo que no se va a notar. Y nos permite trabajar la masa mejor. Bueno, ¿qué más? Y que no os de pereza, ¿eh? Poneros un día a la cocina y mancharse las manos y hacer una buena bandeja de orejas, orejas, rosquillas o lo que queráis. Decidme alguna receta que os apetece que hagamos ahora de las típicas de Semana Santa. Yo creo que ya las he subido todas al canal. Así que una de las recetas que me gusta mucho hacer son los buñuelos de viento. Así que no descarto que los volvamos a hacer aquí en directo y los disfrutemos y contemos los truquitos que a algunos se les resiste. Hay mucha gente que me dice que los buñuelos le quedan crudos. Y ya sabéis, si algo te queda crudo, ¿qué quiere decir? Que le ha faltado tiempo de cocción. Es que se me quemaba, pues baja el fuego. Si se te quema y le falta tiempo de cocinar, lo tienes que hacer a un fuego un poquito más bajo. Y aplicando la lógica, muchas veces sacas recetas que no habías hecho nunca y te salen bien. Ana Fortet, el aceite es de girasol. Gracias. Este que he puesto aquí, sí. La verdad es que como vamos a freír una buena cantidad de orejas, lo que nos pasa es que después este aceite se acaba quemando mucho. Entonces, desde aquí, después de una buena tanda de fritura, lo recomendable es que lo echemos ya al reciclaje de aceite. Entonces, sí, porque me da mucha pena tirar el aceite de oliva. Si no te queda muy quemado, lo puedes meter en una botella y lo vas utilizando para freír croquetas o freír otras cosas. Bueno, mirad la textura de la masa. A ver. Mirad la textura de la masa. Se ha ligado, no es especialmente dura. A ver si se ve. Pongo ahí. Igual desde ahí mejor. Póntela un poquito ahí. Mira, te lo vas a ver ahí. Ahí, perfecto. ¿Veis? La masa está blandita. Ahora me lavo las manos. Pero no tiene por qué estar demasiado ligada porque ahora con esta media horita de reposo que le recomendamos será suficiente para que se quede la masa bien. Y una vez la tenemos hecha, la volvemos a poner en el bol donde teníamos la harina, la tapamos con un trapo, con un film y ya está. Yo lo que voy a hacer es ponerle un trapito encima y la dejo aquí detrás. Y aquí tengo la otra. ¿Veis? Esta la tenía tapada con un film. Recogemos la mesa porque aquí lo que vamos a hacer ahora es estirar esta masa. A ver. ¿Tenemos alguna preguntita? Ana Fortet, ¿la harina la tamizas? No la he tamizado. No la he tamizado. Sí que es recomendable tamizar siempre la harina. Pero en esta ocasión no la he tamizado. Y ahora, como está toda la masa reposando, yo creo que se va a hidratar bien la harina. Ya me he fijado que no me han salido grumitos. Sobre todo es importante tamizarla cuando la masa no se puede marear mucho. Porque, por ejemplo, en un bizcocho, si no tamizas la harina y te queda algún grumo de harina, después cuesta mucho deshacerlo y acabas quitándole el aire al bizcocho. Alfredo, da un paseíto por la página web, por la parte de repostería. Que vean todas las recetas que hay. Y puedes poner un ejemplo en el buscador de sopa de letras, que se vea bien. Y buscamos, por ejemplo, rosquillas. ¿Te parece? Así aprovecho a lavarme las manos. Ya está puesta, aquí se ven rosquillas de naranja. Enséñales, sí, cómo se buscan en el buscador, que tenemos una sopa de letras para buscar recetas. Y también, enséñala, que se ve que hay el vídeo y todo, que lo chulo es eso, que además de la receta escrita, ahí encontráis el vídeo de YouTube. Y de esta forma, si os interesa ver el vídeo, lo veis directamente desde el blog, y si no, pues os vais a YouTube, porque tenéis la posibilidad de verlo desde YouTube. Y ahora, aquí, mirad, tenemos la masa, esta ya os he dicho, ha reposado, pues llevará tres horas reposando. No es necesario que repose tanto tiempo. Entonces, aquí, lo ideal es partir la masa, la paleta esta que os digo, que es súper útil. Recogemos bien toda la masa. Y no es necesario amasar. Lo que vamos a hacer es dividir la masa en pequeñas porciones, porque será más fácil para estirar. Rebeca Torres Sao, en Miami, le llaman orejas de elefante. Ah, después también dependerá del tamaño que las hagas. Y el tamaño de las bolitas, pues como queráis. Yo, como luego las cortamos. Amaya Bilbao, ¿se pueden hacer en Thermomix? Sí, amasas en la Thermomix, en la función espiga y sin problema. Sí, sí. Y veis, estoy cortando pequeñas porciones. Ahora lo que haré será pequeñas bolitas, y después las estiraremos y las cortaremos. Y ya os digo, no importa que sean más grandes o más pequeñas, porque esta masa luego, una vez estirada, la volvemos a cortar. Rosa María, hola Ana, si quiero hacerlo con otra harina sin gluten, ¿saldrá igual? Gracias. Pues es que yo las harinas sin gluten, y más cuando hay que estirar las masas, no las controlo. Por eso no os puedo enseñar recetas con harina sin gluten, porque no se trabajan igual. El gluten hace que la masa se vuelva elástica y fácil de trabajar. Entonces, yo probaría, y yo probaría con alguna harina sin gluten panificable. Venden preparados ya en las panaderías, en las panaderías, en el supermercado, harinas panificables, que sirven para hacer las mismas recetas que se hacen con harina de trigo. Pues mirad, lo que estoy haciendo es formar bolitas, y después las iremos estirando. Ah, mira, ¿veis? No hay, ni tienen que ser perfectas, ni tienen que ser iguales. Esto se va calentando poquito a poco y después le metemos caña. Y si queréis hacer las bolas más grandes, pero así, con estas bolas chiquitinas, luego al estirar no nos ocupan tanto en la mesa y se estiran mejor. Socorro, hola Ana, ¿es imprescindible añadir las ralladuras de limón y naranja? Es que a mi marido no le gusta ni en el roscón. No, la ralladura de limón y naranja lo que hace es dar aroma. Entonces, si a ti no te gusta, incluso podrías ponerle vainilla, o con el saborcito que le da el anís que le hemos echado sería suficiente. No es imprescindible. Igual que cuando tú ves un bizcocho que lleva ralladura de limón o ralladura de naranja, si no te gusta no le eches, porque eso solo sirve para darle sabor. Si no, pues habría, pues a lo que sabe el huevo, el azúcar y la harina. Pero aquí, como le hemos echado el chorrito de anís, si no tenéis anís, le podríamos añadir, ¿cómo se llama aquella especie? Ah, sí, el anís en grano, machacadito o bien entero. Si lo machacas le dará más sabor. Y la verdad es que si a alguien le gusta más la vainilla, le podrías echar un chorrito de esencia de vainilla. Bueno, lo que más os guste. Los aromas, tienes también aromas de repostería, que lo hay de ron y, no sé, tampoco hay tantos, ¿eh? Tienes la vainilla, tienes la naranja, el limón, el anís, no sé, no se me ocurre nada más. Si se os ocurre alguna otra cosa, sí que está de moda utilizar en postres, al igual que en la tarta de zanahoria, utilizar una pizquita de nuez moscada, utilizar una pizquita de clavo, bueno, pero estos llevan tradicionalmente el aroma de naranja y el aroma de limón. Ya veis que he hecho unas bolas que son bolazas y otras son chiquitinas, pues da igual. Ya veréis como esto no tiene importancia por el hecho de estirar y cortar. Maribi Pérez. Hola Ana, estoy viendo tu programa y quiero saber si los huevos tienen que estar a temperatura ambiente. Gracias. Bueno, yo no le doy importancia a esto. Incluso en los bizcochos, cuando hago un bizcocho, saco los huevos de la nevera, hago el bizcocho y me queda bien. Hay quien dice que sí, que tienen que estar a temperatura ambiente. Yo no tengo especial cuidado en esto y no me he encontrado nunca con ningún problema, así que por mí no. Pero si puede ser organizada, que yo no puedo ser, a mí se me olvida siempre, pues lo mejor es tenerlos a temperatura ambiente y si no, pues los sacas de la nevera y los utilizas y no se puede hacer más. Tomamos una bolita. Y las bolitas que no vamos a usar... Pilar González, mi abuela que era de Galicia, las llamaba Orejas de Fraile. Ah, mira, otro nombre. Bueno, lo que voy a hacer para que no me estorbe, es retirarlas, siempre en la mesa un poquito de harina. Las retiramos hacia aquí. Sí, así se ven igual. La sal ya está. Mariluma, no sé si es lo mismo que las apartas de Castilla-La Mancha. Ni idea, pero os digo yo que hay un montón de recetas parecidas, que se estiran en láminas finas y se fríen. Y ahora ya os digo, para que no se nos vaya resecando, se puede poner o bien un trapo o bien se puede poner un film. Un film o una bolsita por encima, ¿eh? Bueno, para estirar, pues rodillo. Pilar Castro, hola Ana, cuando usas queso crema, ¿a qué te refieres? ¿Me indicas dónde comprarla en Logroño? Gracias. El queso crema es queso filadelfia. Filadelfia o similar. Mirad, para estirar, embadurnamos con un poco de harina el rodillo y estiramos con ganas. Tampoco tiene que haber demasiada harina en la mesa porque lo que es interesante es que se pegue un poco la masa a la mesa así podemos hacer más fuerza para estirar. Y vamos a estirar cada una de estas bolitas lo más fina que podamos. La idea es que mientras estamos estirando una, se nos está friando la otra. Y me acabo de dar cuenta que no me he traído las pinzas para dar la vuelta, pero en cuanto los pongan la sartén y os lo enseñemos, me voy a por las pinzas. Sol Santos, hola Ana, saludos desde la República Dominicana. ¿Se pueden hacer y congelar si no queremos freírlas todas? Yo creo que sí. Yo los congelaría las bolitas y después cuando las descongeles, las dejas descongelar y ya las vas formando. De todas maneras, este dulce tú lo pones en una cesta y lo tapas con un trapo y se mantiene un montón de días, que no os penséis que esto hay que comerlo todo en el día. Esta receta es la típica, que se hace cantidad, yo estoy haciendo medio kilo de harina, pero antiguamente se cogían dos, tres o cinco kilos de harina y esa tarde todo el mundo hacía las orejas y luego pues se llevaban para una casa, para la otra y para guardarlas se dejaban en una cesta, no tiene que ser algo hermético, porque acaban cogiendo un poquito de humedad. En una cesta, para que estuvieran aireadas y como está sequito, no tiene agua, pues se mantienen bien muchos días, esto es como las rosquillas. Ya veis que me está costando un poquito de estirarla, pero me cuesta precisamente porque está recién amasada, ya habéis visto que le he dado la forma de bolita, entonces la harina se tiene que relajar y no le he dado tiempo, pero ya las siguientes, que ya estarán reposadas, yo creo que se estirarán mejor. Bueno, y aquí ya le metemos caña al fuego, pongo el fuego en el número 7 y las primeras a mí no me suelen quedar tan bien, luego las siguientes ya le vas controlando el fuego, ya las tienes más pilladas y quedan un poquito mejor. Estiramos tan fino como podamos, y esto lo podríamos freír así, en redondo toda la sartén. Pero las orejas se cortan, así que las vamos a cortar para ser un poco más fieles a la receta. En algunos sitios este postre se estira en la rodilla, se ponen en la rodilla, no sé si ponen en un trapo con un poquito de harina, y la van estirando, estirando. Y la sartén tiene que estar con una buena cantidad de aceite. Bueno, como todavía el aceite no lo tengo a punto, lo que voy a hacer es, esta ya la tengo estiradita, pues ahora la cortamos, y la voy a cortar en varias partes. No tienen que ser partes iguales, clavadas, ni la misma forma, sino que le he hecho unos cortes, ¿veis? Esta es así, sí que tiene que tener un piquito. Esta otra por aquí, y aquí tenemos esta. Lo que hacemos siempre para empezar a freír, probamos con una a ver si el aceite está caliente. ¿Y veis? Enfócalo a esto que se vea. Como todavía no está caliente, pues dejaremos que se caliente un poquito más. Y mientras, pues voy a ir cortando otras, porque esto cuando se pone, es que va como un tiro. ¿Veis? Se me está pegando. Para que no se pegue, un poquito de harina en el rodillo. Y tenemos que esperar un poco más para seguir friendo. Ya veis, está el aceite frío. Así que a esperar. Y mientras, pues vamos dándole forma a las otras. Y esto ya está, ¿eh? Sí. Aquí ya podríamos terminar el directo. Si tenéis alguna preguntita, alguna idea, de alguna receta que os apetece que hagamos, pues me vais diciendo, porque ya veis, aquí ya no hay nada más que rascar. Estirar, freír. Lo que pasa es que quiero enseñaros una buena bandejita para que veáis que para hacer esto lo puede hacer cualquiera. Incluso en una casa, pues tienes dos personas estirando el rodillo y otra en el fuego, vigilando que se hagan bien. Bien, todavía me cuesta porque todavía está la masa un poquito dura. ¿Y así? Ana María del Campo. Hola Ana de Petroedo. ¿Hay posibilidad de clases online o presenciales? Me voy para Logroño. Ah, yo no hago clases. No doy clases. Yo solamente hago recetas para hacer vídeos y compartirlos en redes sociales. Pero en los vídeos yo creo que se explica bastante bien los tutoriales. Tenéis que probar. En la cocina lo mejor es que vayáis probando. Y veis como lo que decíamos del... Mira, a ver si estiro demasiado las rompo. Yo creo que ya irá estando bien. Enseña esto cómo va para que vean que cuando el aceite está demasiado frío... Aide Bernardo, ¿por cuánto tiempo es el reposo de la masa? Con media hora tienes suficiente. Con media hora ya vale. Aquí pondremos el plato para dejar esto. Mirad, esto quiere decir que el aceite no estaba lo suficientemente caliente. Yo creo que ahora sí, ¿eh? Vamos a poner una. O le pongo un puntito más. Le pongo el 8 porque esta masa tiene que hacer burbujitas. Esta primera también está la buena pero como como no estaba el aceite en su punto de temperatura un puntito más. ¿Veis? Ya está. Mirad qué diferencia entre una y otra. No voy a echar más. Dejamos que se haga una. Cuando esté de un lado se le da... Mirad qué bonita es. Es que hace unas burbujitas preciosas. Y así se le hace un par de cortes y listo. Esta estará buena pero yo creo que estará demasiado aceitosa. Así que la voy a quitar. Y esta le da... Mira. Estoy dándole al mango de la sartén incluso más temperatura que se fría rápido. Ahí, ahí. Esto es vuelta y vuelta. Y sí que dejaremos que se doren un poquito. Mirad, mirad qué preciosidad con estas burbujas. Pues esto es lo bonito. Bueno, nos dicen algo más. Ana Portet. Ana, ¿podrías hacer dulces típicos de varias regiones de España? Sí, pero dame ideas. Decidme recetas que... Porque yo hay muchas recetas que no las conozco. Bueno, pues esto dejamos que se fría hasta que se quede la masa sequita. Y hay que estirarla lo más finita que podamos. Mientras se acaban de freír estas lo que voy a hacer es ir estirando otras y así las vamos viendo. Vamos a ir viendo cuál es la evolución según está el aceite. Sal a cerenza. ¿Tienen que ser fritas? Bueno, puedes probarlo a hacer en la freidora de aire si quieres. Pero entonces en el horno yo creo que se resecarán y el aceite le da sabor. Podéis probarlo a cocinarlo de otra manera o en el horno o en la freidora. Yo nunca las he comido en freidora de aire. Y veis, me falta... Ahora ya tengo la temperatura a tope no le puedo poner más. La tengo al 9. Luego, cuando se enfría pues se acaba de endurecer. Luego las flores. Las flores de carnaval. Es una receta que quiero hacer. Tengo el molde de flor pero es que para mí es que me cuesta tanto. Ya sé que hay que calentar muy bien el molde y lo caliento, pero me resultan súper difíciles. ¿Qué artistas? Las que lo hacen. Las que lo hacen o los que las hacen. Sobre todo, escurrid bien el aceite y lo dejamos en un plato sobre papel absorbente. Ahora, ahora sí. Ahora sí que está el aceite bien caliente. Pues venga. Y ahora veréis cómo suflan y voy a ir estirando más. María Virtudes, me encanta, o sea, me gustaría que hicieras buñuelos. Buñuelos prometido porque me encanta hacer buñuelos. Me gustan muchísimo y además son tan fáciles que quiero animaros a todos a que los hagáis. Dejamos que se frían aunque se hinchen no nos tiene que dar miedo y sobre todo estirar la masa bien fina. Es el único secreto que tiene para que queden crujientes y queden ricas. Si no, se nos quedarían un poquito blandas. Y si veis que se nos dora de un lado pues le damos ya la vuelta y que se doren del otro. Y papel absorbente para retirar todo este exceso de aceite. A veces puede pasar que al ritmo que estiras no es el ritmo al que podrías estar friendo. paras el fuego estiras unas cuantas vuelves a encender pero sobre todo no dejes que se te queme el aceite porque le va a dar mal sabor y además no es nada saludable esto del aceite que está quemado demasiado caliente. Así que si vemos que nos pilla el toro paramos el fuego un momentito escurrimos bien sobre papel y como veis no tengo la siguiente estirada pues paro el fuego no pasa nada el ritmo de cocción tiene que ser el vuestro no os agobiéis que si no llegas para y ya está. Y una cosita para que se pegue el azúcar una vez un poquito de azúcar normal así por encima si queréis poner de más o de menos a vuestro aire y las dejo aquí y ahora estiraré otra masita y decidme qué recetas los buñuelos ya os digo yo que sí qué más qué más rosquillas hacemos rosquillas hacemos alguna receta algún potaje de semana santa con garbanzos con espinacas bacalao Lidia Ferrer Ana ¿cuándo harás una empanada? Uy pues mira ni me había planteado hacer una empanada en directo pues tienes razón pues mira me la apunto ¿de qué la hacemos? ¿de qué os gustaría que la hiciéramos? de atún ya la tenemos subida de pollo también ¿de qué la podríamos hacer? de pulpo de mejillones en Galicia yo creo que hacen empanadas de mejillones igual lo he soñado pues bien ¿y aquí por qué? ¿por qué se ha quedado? ¿se ve bien Alfredo? sí vale es que mi imagen se ha quedado parada Carmen López ¿esto es parecido a los pestiños? los pestiños son más crujientes y los pestiños son más gorditos pero yo creo que sí al final estas masas fritas y todas llevan prácticamente lo mismo yo creo que sí que se le ha parecido ahora los pestiños yo creo que llevan más grasa porque la base de la masa de los pestiños es el aceite ¿y por qué no haces algún día los famosos hornazos de salamanca? ¡buah! pues ya me gustaría pero no los he hecho nunca nunca he hecho un hornazo es como una empanada ¿verdad? es como una empanada que por encima se le pone una especie de rejilla con la misma masa las orejas no son cuadradas si estáis tentados en cortarlos en forma cuadrada os digo que no bueno haced lo que queráis pero no son cuadradas y por aquí ¿veis? las voy dejando aquí apartaditas y luego pues frío unas cuantas porque ahora ya me estaba se me estaba acumulando el trabajo y lo que no quiero es quemarlas hay varias personas que preguntan si se pueden hacer en el horno pues yo lo probaría no sé si probarlo es que yo esta freidora de aire todavía no la controlo mucho si no lo probaría en la freidora de aire pero es que por ejemplo en la freidora de aire me iba a caber una o dos entonces entonces imaginaos para hacer esto en una freidora de aire necesitaríamos pues igual tres tardes pero los que queráis probar al horno no dejará de ser la masa al estar frita lo que conseguimos es que haga burbujas en el horno se quedará una masa plana no os penséis que os quedarán estas burbujitas ni nada y que habéis visto los shorts he subido algunos shorts esta semana Julia Montes tengo tu libro ¿vas a sacar más? pues ahí ando pensando si escribo o no escribo un nuevo libro ahí ando no lo tengo claro no lo tengo claro porque un libro cuesta mucho trabajo y tendría que dejar de hacer muchos vídeos entonces no sé si preferís que haga un libro y que baje un poquito el nivel de vídeos o que dejemos el libro para más adelante no lo sé no lo tengo claro yo la verdad es que el primero se ha vendido muy bien muy bien porque es que es súper práctico hay recetas básicas hay recetas para celebrar pero yo si hago un libro a mí me gustaría que tuviera más recetas que fuera como una especie de libro del que puedes sacar cualquier receta con la que te tengas que enfrentar en un día de cada día para solucionar menús para solucionar una comida de navidad un día con invitados recetas que te permitan preparar las cosas el día anterior y con cuatro cosillas el día del evento o del día de la reunión familiar puedas solucionarlo entonces sí tengo muchas ideas pero no les he dado forma María José buenas tardes Ana el reposo a temperatura ambiente o en el frigo ah no antes de castellón sí a temperatura ambiente bueno ya tengo un poquito más yo creo que no os voy a entretener toda la hora en nada terminamos ya Sara cerenza canela se puede usar sí además quedaría muy bien rebozarlo después con azúcar y canela a lo que no hemos dicho es torrijas nos apetece que hagamos torrijas en directo a ver si hacemos alguna receta que no tenga en el canal de torrijas como hay tantas purpurina ¿con qué se puede sustituir el anís? el anís pues por zumo de limón de naranja o o por un poquito de agua o por otro licor que te guste más lo que quieras es añadir otro líquido porque si no te quedará descompensada la masa Lola hola buenas tardes en lugar de poner huevo se puede sustituir por otro ingrediente si no podéis consumir huevo pues yo os diría pues echarle zumo de limón o agua o porque hay unas hay unos yo creo que son dulces que se hacen no sé si en Uruguay o en Argentina ahora tengo la duda que se llaman tortas fritas y es una base de harina vendría a ser como una masa de pan y se fríe entonces rico quedaría si fuera una masa solamente con harina azúcar algún saborizante yo sí que os recomiendo que le echéis el anís o le echéis un poquito de vainilla o la ralladura o zumo de naranja o un poco de zumo de limón con la idea de que tenga sabor algo que no sea solo harina que el sabor de harina es bueno si tú fríes una rebana de pan está buenísima pero así le damos otro toquecito y si se arruga mirad que bonito como se dobla y voy a freír una tandita o dos y ya y ya lo dejamos porque si no estaremos aquí toda la tarde y si tenéis preguntas yo sigo si tenéis más cositas que preguntar seguimos sin problema pues ya veis entretenido rico barato fácil lo tiene todo y además una vez hechas te dura varios días lo que sí voy a hacer es hacer alguna entera para que veáis cómo queda que también quedan muy bonitas esta como no la he hecho muy redonda veis se dura enseguida si hay que controlar el fuego se baja un poquito el caso es no dejar que se dore demasiado si están amarillitas doraditas quedan fenomenal y sobre todo os animo a que las preparéis porque ya veis entretenimiento garantizado y luego están tan buenas estas que ya están frías las voy a ir poniendo en un platito que no hace falta que toque con las pinzas porque están frías ahí no sé si dónde se ven igual mejor aquí verdad y cuando se se hayan frito veis doraditas pues las sacamos al papel Raquel Bouzas mi madre las acaba de hacer en la cruña para presentarse al concurso de radio voz mañana ole a ver si hay suerte y gana el premio veis estas se me están dorando más pero mientras no las quemes siguen ricas y sobre todo el azúcar para que se aguante y se quede pegadito se echa enseguida de sacar del fuego vamos a probar a freír una así enterita y ya vais a ver que bien queda también Sara ¿cuánto tiempo lleva hacer las orejas terminadas? pues mira ahora veremos las que me quedan me quedan he hecho cuatro o cinco bolitas y me quedan un montón pues se tarda un ratito mirad cómo se hinchan eso es que quizá las he estirado poco ole ole veis hay que estirar un poquito más así que las voy a hacer cortadas pero esto está buenísimo y como no como si lo tienes hecho de varios días está seco y está rico pues adelante los mundos de paco me gustaría que subieras la receta de las trufas de chocolate a tu canal de youtube un saludo desde madrid pues yo pensaba que las había subido por navidad por navidad las hice en vídeo cortito pues lo subiré porque lo tengo lo tengo hecho un vídeo de esos de un minuto igual subo el vídeo un poquito más largo como lo tengo grabado pues igual sí vale buena idea las trufas además que es un postre que gusta a todo el mundo la trufa Mónica Teisidó se explica perfectamente mi hija con sus vídeos ha hecho recetas un saludo desde Torregrosa Lleida uy yo creo que no sé si esta chica que hablamos un día pues sí sí Torregrosa qué pueblo más bonito cerquita de Lleida Marisol te queríamos pedir rosquillas fritas en directo vale esto está hecho me encantan las rosquillas fritas he grabado he grabado unas rosquillas para subir a Instagram porque en Youtube ya están subidas así que pronto rosquillas fritas y además que es una receta entretenida facilita y lo mismo las tienes hechas y luego pues poquito a poco va sacando una a una un día con un café perfecto veis y sobre todo lo que hay que hacer es escurrir bien el aceite para no quedarnos vamos esto cunde un montón América Cantero gracias Ana te estoy mirando desde Brasil soy uruguaya y nosotros hacemos algo parecido y le llamamos tortas fritas ves las tortas fritas en Uruguay mira aquí tenemos este el 7 es que es súper bonita esta receta es tan bonita mira qué cosa más chula María Ángel Ana justo ayer las hice encontré tu receta en tu blog son deliciosas parecidas a las tortas fritas que hacemos acá en Corrientes Argentina claro ves pues en Argentina también las hacen es que Uruguay y Argentina al ser vecinos comparten muchas recetas pero también hay recetas bien diferentes mirad mirad bueno yo creo que no vamos a hacer más porque ya es alargar por alargar yo espero que os haya gustado esta receta ahora que estará alguna fría la vamos a partir para que veáis lo bien que quedan Lidia Torrella ¿dónde se puede comprar esencia de anís? no yo he usado anís licor de anís dulce se compra en 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 el supermercado aquí lo venden en el supermercado en el supermercado o tiendas especializadas donde vendan alcohol pero yo lo compré en el supermercado y si no tenéis anís podéis echarle otro licor un coñac o un ron lo que tengáis ¿veis? bien escurridito porque luego todo ese aceite que se queda en el en el papel si se queda en la sartén mejor así no tenemos que añadir tanto después y si vemos que nos falta aceite se añade un poquito más pero sobre todo hay que freír en abundante aceite para que se quede bien crujientito y no voy a hacer más no voy a hacer más porque estoy alargando el directo y yo creo que ya se ha visto como queda Tere Sánchez se ponen en papel absorbente si mejor bueno como me queda esta si que la voy a poner a ver si no voy a estirar más ya las estiraré luego si que voy a quitar un poquito de harina de aquí ¿veis? si tenéis a alguien estirando a alguien vigilando en la sartén es lo ideal porque así entre la familia se va haciendo todo y fenomenal Foucia hola Ana ¿podrías hacer bombas de chocolate? ostras pero las bombas yo creo que llevan buena idea las bombas yo creo que que es como una masa de de donut un brioche frito pues si la verdad es que si además es una receta que si se puede hacer si se puede hacer porque se puede tener una masa preparada aparte y así se hace todo de corrido si si veis ya está venga para no alargar a estas no les había añadido azúcar pues se lo añade ahora la masa lleva poco azúcar no creáis que estamos echando mucho azúcar y luego gran parte de este azúcar que le echamos por encima se va a caer porque no se sujeta bien todo pero bueno ponemos todas hacemos una buena torre y ya veis como cunde esta por aquí y esta la ponemos de guinda María Jesús Gilfranco ¿se puede congelar la masa? yo creo que si yo no la he congelado nunca pero yo creo que si que se puede congelar luego hay que descongelarla pero igual si lo haces para para no tener que para porque quieres hacer menos cantidad y no quieres tirar masa haz la mitad de masa pero que esto lo dejas así lo tapas con un trapo no hace falta taparlo con plástico en un plato lo dejas tapado con un trapo y se quedan muy bien muchos días no hace falta ni guardarlas en bolsa ni meterlas en un tupper esto en un tupper no cabe y a temperatura ambiente se van secando se van secando y se quedan secas y crujientes mira esta se ha caído ¿veis? esta se ha quedado un poquito blanda ¿veis? si no estiramos bien la masa se nos puede quedar un poquito blanda pero esta por ejemplo está bien crujiente está caliente todavía bueno amigos la receta está terminada yo creo que hasta aquí suficiente os agradezco un montón que hayáis venido a este directo la semana que viene en juegos tenemos un nuevo directo no sé si haré dulce o salado dejándolo en los comentarios que preferís dulce o salado acordaos que aunque sea un vídeo en directo si me dais un like me ayudáis un montón y nada guardaros este vídeo si queréis hacer la receta otro día en la descripción tenéis el enlace que os lleva al blog que os explica la receta paso a paso podréis hacer captura y si no pues ahí tenéis los ingredientes y podéis seguir la receta escrita o bien en vídeo porque tenéis el vídeo insertado en mi página web anarecetasfaciles.com y allí tenéis un montón de recetas a ver si Alfredo pero a mí no se me ve vale vale bueno ahí os está enseñando Alfredo la página web para que la conozcáis si buscáis alguna de mis recetas en la página web tenéis un buscador en una sopita de letras ahí lo podéis ver y ya está fenomenal amigos esto se ha terminado haced las orejas de carnaval os aseguro que vais a triunfar y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo en un nuevo vídeo jueves 7 de la tarde hora española aquí en mi canal Ana recetas fáciles muchas gracias y nos vemos el próximo jueves adiós amigos chau 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 Gracias.